¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No me mueva! ¡Si hay! Ya está ahí el coñazo. ¡Ya! ¡Los no hay que irse! ¡No hay que irse! ¡Eso está aquí! ¡En la puerta no hay que irse! ¿La gente está ahí? ¿No está ahí? ¿Dónde está? No está ahí. No está ahí. ¿Cómo se lleva a la parte? ¿Cómo se lleva a la parte? ¿No se lleva a la parte? No, no se lleva a la parte. ¡Esto! A-In the world that guards. ¿Qué? ¡Señor en el bomba! ¿Por qué? ¿Poderoso? ¿Va? ¿Cone queISO? ¡Puantos! ¿Cone queISO? ¡No, no! ¿Que Dios lo están haciendo? ¿Señor en el generator? ¿Que te城es? ¡No! 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 Dile que vamos a ir. ¡Dale! ¡Adiado! ¡Dale! ¿Qué es lo que nos haces? No estoy de acuerdo. ¡Haco es un ataque! ¡Una mujer haces la luz! . 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 Yeah, yeah. I'll come. ¡Dey! He has taken a few. They're the three one. ¡Dey! 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 ¡Ok! Thu buscan. ¡Dee! ¡Dole! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Eso es eso, si me happens… ¡No! ¡No! Si, hay un aumento en el fondo. Ahí está en el campo. ¡No! 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 ¿Qué dices? ¿Cómo? Si, a pedir a ti, a la de arroz, ala. Yo me voy. ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? Vete a ver el problema. ¿Puedo ver? ¿Qué? ¿Cómo va a carter? No, no. ¿No? Si, no. No, no. No. ¿Tú cómo seleccionar? ¿Eso, qué tal como está? Ahí está, ahí está. ¿Diti un picante? ¿Se ha llevado a casa? Ahí está. ¿Se ha llevado a casa? Se ha llevado a casa. Este no está a casa. ¿Por qué es Shalletra? ¿Usted le llevado a casa? ¿Eso es? ¡Hago, no le hagas! ¡Hago! ¡Hago, me$0! ¡Hago! ¡Hago! ¿Por qué hay que estar acá? ¡Hago, mi posición aquí! ¡Hago, mi posición! ¿Cómo se ha ido? Así es, sigue la otra vez. ¡Vamos a la otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra vez! ¡Vamos a la otra vez! ¡Vamos a la otra vez! ¡Oh, Dios! ¿ Micha? ¿Cómo se hizo el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¡No se ha olvidado! ¡Cantando! ¿Dónde está el enemigo? ¡Deja el enemigo! ¡Esta pregunta, Paseya! ¡Cantando! 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 Ahí está, ¿verdad? ¿Dónde está nadie? Ahí está nadie. ¡Ah, mira ahí! ¿Dónde está nadie ahí? ¿Dónde está nadie? ¿Dónde está nadie? ¡En qué sentido! ¡DeAD! ¡Donde está nadie! ¡Si! Oh, ah... No, no. ¿Crees que el portador? Hayo ¿Crees que si miren? ¿También lo haces? ¿En qué diciendo lo que señora dice? Recuele el portador a un pie, ¿verdad? ¡Ayue! ¿Crees que te wraz? ¡No hay algo que entiendo con ella! ¡Bueno! ¡Oh! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Lo suby! ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Por qué me quedan con el malo? ¡No! 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 ¿No? ¡No! 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 ¿Está ahí abajo? ¡Todo ahí. Esto es otro. ¡Si creí este! Me mню de ver si aflo. ¿Te viste? ¿Viste? ¿Por qué te viste? ¡No, nunca me daba! ¡¿Cuáles están mirando a la cara!? ¡No! ¿Has visto ahí? ¿Has visto ahí? ¡Mauke está en la parte! ¿No se me hacía? ¡No se me hacía! ¡Dame donde? ¡Ayoyoyos! ¡Pulldown! ¡Dame donde? ¡Vada! ¡Dame donde? ¿Sherry? ¿Dame donde? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a poner aquí! ¡Vamos a ir a andar de NER! ¡Vamos a matar! ¡Eso! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete!